¡Hola a todos y aquí estamos en un nuevo video de canal de Granada 88! Yo estamos aquí en Clash of Clans, en un nuevo episodio de Maximizando los Reyes en TH10. Ya sé que este video dije que lo iba a estar grabando el domingo, pero pues la verdad a veces no me dan ganas de meterme a Clash of Clans, dirás ¿por qué? Porque no sé, hay otros juegos que a lo mejor me interesan un poco más, aparte de que los domingos juego con Calista y PG Lagarte, pues ellos juegan otro tipo de juegos y pues tengo que jugar con ellos, pues si no, pues no quiero estar aquí jugando solo Clash of Clans. Ayer no pude porque creo que ayer, ¿qué? ¿Qué hice ayer? Y me acuerdo, creo que hice, ah, estaba haciendo tarea, pero ya no me pude meter y ahora, ahora sí, martes, después de bastante tiempo vamos a recoger nuestros juegos de clanes que ya están a punto de quitarse las recompensas y nosotros ni siquiera hemos agarrado, pero pues voy a hacer el esfuerzo de poder traer un poco más de videos, de conectarme más seguido a este juego porque a veces sí me da flojera meterme a este juego porque ataco una vez y ya, tengo que esperar otra vez para que se recuperen los Reyes y cosas así, pero creo que ahora sí voy a estar avanzando un poco más. Gente, vamos a atacar, vamos a atacar, digo, pues sí vamos a atacar, pero también vamos a mejorar nuestro Rey Borro a nivel 38. Enseguida dirás ¿cómo? Pues vamos a usar nuestra runa de Elixir Oscuro que tenemos guardada para poder recoger la otra que tenemos por acá de este lado y también pondremos a mejorar el Rey con eso de la runa porque tenemos 12.000 de Elixir Oscuro que no lo podemos gastar en ninguna otra cosa más que en ejército, así que pues no sé, pero creo que vamos a hacer un ejército posiblemente después del ataque un ejército caro de Elixir Oscuro para acabarnos todo y ahora sí aprovechar por lo menos esos 12.000 de Elixir Oscuro que no podemos llenar y pues cuando tenemos el almacén lleno vamos a mejorar nuestro Rey Borro a nivel 38 y vamos a utilizar el libro de héroes para mejorarlo enseguida ya que también hay un libro de héroes en los juegos de clanes y pues vamos a tratar de hacer eso y ya tendríamos otra vez nuestras cosas recuperadas porque ya saben mi modo de juego es, no sé, mi modo de juego no es ir a luego, luego a subir, a subir, a subir, como que mi modo de juego es conservar todo, como que soy un tipo coleccionista, no sé, algo así, pero mi modo de juego es así más o menos, no utilizo cosas que me ayuden a avanzar rápido, sino que también, sino que yo lo hago más, más bien por, por ataque y botín que consiga, así que vamos a atacar el primer ataque con el último ataque con el nivel 37 del Rey, así que pues vamos a ir, tenemos el ejército de mineros como siempre, hechizos de curaciones, veneno y tampoco tengo liga porque no sé cuándo se terminó la temporada, creo que fallero ahora, la verdad no tengo idea, pero pues un saludo aquí para Alex, porque está ahí, se acaba de ir del clan y pues bueno, vamos a atacar, así que vamos a hacer un corte y volvemos, y bueno en este momento vamos a atacar esta aldea que ofrece bastante oro, que es el que más necesitamos por el momento, porque Alex y Rosa ya casi no ocupamos, porque ya prácticamente no mejoramos nada con Alex y Rosa, de hecho posiblemente en este video va a estar mejorando un muro, así que no se lo pierdan más adelante, atacar esta aldea que no está tan difícil, si ven que a veces se ruptó así como que, es porque acabo de comer y todo eso y pues no sé, como que provoca eso, y bueno vamos a atacar esta aldea que pues vamos a tratar de no matar a la reina, para poder hacer dos ataques en este video, así que trataremos lo posible para poder llegar a esos almacenes sin que nos maten a nuestra reina, y creo que vamos a entrar por la parte de la izquierda, siento que nos va a ir mejor o por la parte de aquí abajo, creo que estaría bien entrar por la parte de aquí, de aquí más o menos, vamos a hacer un mago por acá, muy bien, otro mago por aquí, muy bien, muy bien, muy bien, y creo que echaremos otro mago por este lado, espero que no me lleguen tanto, vamos a bajarle un poquito al volumen, porque a veces no me concentro cuando hay mucho volumen, no sé por qué pero no me concentro, vamos, 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 creo que no nos va a ir tan bien pero después de bastante tiempo sin atacar, tres días, bueno dos días y medio podríamos decir, la verdad es que se pierde práctica, pero bueno, ahora sí vamos a tratar de, ahora sí, ahora sí vamos a tratar de conectarnos un poco más seguido, un hechizo de curación por aquí, otro hechizo de curación por acá, que pues no sé, a lo mejor está bien, aquí no sé, no sé, aquí no estoy esperando a nadie, bueno vamos a echar otro hechizo de curación por aquí, porque la torre infernal está acabando con mis mineros y no queremos eso, ya que se están entreteniendo con el castillo del clan, pero ya los mataron, excelente, muy bien, bueno, al menos llegamos a ese almacén, que no me quejo, pues ya con eso ya me conformo, porque pues la verdad creo que en este ataque nos va a ir de la popó, vamos a echar otra curación por aquí, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, parecer que nos va a ir, no, nos va a ir tan mal, un 50% con mineros estaría bien, ¿no? Pues yo digo, ¿no? Aunque están muy chetados, la verdad, o sea que si, aunque ataques mal, ataques bien, vas a sacarse un 50%, o sea, aparte ese aldea no estaba tan fuerte que digamos, no estaba al máximo, o si estaba al máximo, la verdad no tengo idea, creo que no, según mi experiencia no estaba al máximo, creo que tenía las ballistas descargadas, a no ser las tiendas cargadas, pues al parecer era un avientamiento 10 al máximo, solo que sin muros al máximo, pues como yo, pero vamos a ver qué podemos hacer, creo que voy a hacer, me voy a ir por el porcentaje, más que por el botín, porque quiero que mi reina viva, o sea, quiero que me viva un poco más de tiempo, así que el rey no importa si se muere el rey, el rey lo vamos a curar, lo vamos a mejorar y todo eso, se va a curar automáticamente, así que pues posiblemente mi rey lo eche por aquí, la reina también, y cuando muera el rey, automáticamente nos vamos a ir, para poder curar a la reina, obvio, ¿por qué las, por qué las chozas de constructor son rojas? ¿Es por el año nuevo chino o algo así, año nuevo lunar o algo así? La verdad no tengo idea, ¡ay, la reina! Le dispara a la única que no quiero que le disparen, no le disparas a la reina, bien, 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 ¡vamos rey! ¡Más en esa reina! Bueno, vámonos, vámonos, no quiero arriesgarme tanto, bueno, nos llevamos al 70% pero no tenemos bonus, apenas me acordé, porque no estamos en liga y ahora sí ya nos unimos a una liga, 8 copasas, vamos a ver, nos quedamos en liga campeones 3, que pues ya nos queda un poquito para subir a campeones 2 porque les digo que no ataco nunca, pues vamos a tratar de, vamos a, ahora sí vamos a mejorar el rey baroro, miren la reina, no tenemos que esperar nada, madre mía, tengo ganas de estornudar pero no sé, no sé, ¿por qué? A ver, vamos a gastarnos el elixir oscuro, creo que, ah, mira, hay go wipe, ¿desde cuándo? Ah, ya sí, mucho ya me acordé, sí es cierto, destrucción de ayuntamientos, prueba tu valía destruyendo ayuntamientos durante este evento y gana recompensas, ah, nos ganamos un libro de construcción, madre mía, esto sí conviene hacerlo, el go wipe, voy a estar grabando un video de go wipe, así que vamos a hacer un go wipe, pero es que no, tenemos que gastarnos un poco más del elixir oscuro, elixir oscuro a la orden, vamos a gastarnos todo el elixir oscuro que se pueda, unos 16, no sé, unas 6 brujas y unos cuantos maguitos, no sé, quizá, algo así, para gastarnos algo del elixir oscuro, a lo mejor vamos a meter otras brujas, vamos a quitar un go wipe, vamos a meter más lanzarrocas, vamos a tratar de meter todo lanzarrocas, dime, ah, voy a atacar con toda la lanzarroca, a ver qué pasa, con unas cuantas brujitas, vamos a quitar esto, vamos a meter otra bruja más, creo, otra bruja más y listo, creo que, bueno, vamos a tratar de atacar con ese ejercito después, después voy a estar probando, ahorita nada más para gastarnos el elixir oscuro, aquí nos vamos a llevar 3 curaciones, 2 revias, no, un salto, y aquí nos vamos a llevar el hechizo más caro, que sería el de terremoto, para gastarnos el elixir, aunque vamos a dejar a lo mejor el del salto y vamos a llevarnos 3 terremotos, 3 terremotos, nos gastamos más, de hecho vamos a tratar de gastarnos todo ya, todos los hechizos que se puedan, ahorita los borro de todos modos, los borro y listo, qué es lo que gasta más las brujas, los lanzarrocas sí los voy a dejar, no, es que aquí vamos a dejar uno de veneno, muy bien, nuestro hechizo de muchacharro, ya saben que se está mejorando, yo creo que estaría bien, no, así como, así lo dejamos, no, yo diría, sí, así lo vamos a dejar por mientras, ya después que se termine nuestro rey, cobremos la runa, ahora sí ya quitamos todo esto para que nos regrese en algo, y bueno, ahora sí vamos a gastar la runa del elixir oscuro que tenemos por el castillo del clan aquí, eh, que tenemos runa del elixir oscuro, si es del elixir oscuro, no, no la quiero cagar y estoy aquí haciendo el ridículo, si es runa del elixir oscuro, sí, sí es, sí es, del elixir, del elixir qué, oscuro, sí, 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 le entendí el elixir de oro, como yo digo, no puede ser, ahora sí vamos a cobrar nuestra, de esta, nos vamos a perder 6714, pero no es mucha comparación de 12 mil que teníamos antes, así que, pues está bastante bien, ya se me dirán, hubieras hecho todo y de repente así ya hubieras mejorado todo lo demás, pero me vale mierda, vamos a utilizar aquí la runa del elixir oscuro, usar, una, dos, tres, ahí, 193 mil 286 del elixir oscuro, sí, cobramos nuestra runa del elixir oscuro, tenemos 200 mil del elixir oscuro, madre mía, y ahora sigue el momento del rey bororo a nivel 38, que ya está a dos niveles, estará a nivel máximo a nivel 40 y tenemos, tener todo prácticamente al máximo, menos trampas, trampas ya casi, eso se lo estarán viendo en el siguiente episodio de Maximiliano 810, donde estaremos mejorando a lo mejor algún otro hechizo del elixir oscuro, nos queda eso, y qué más, qué más, qué más, no sé, no sé, ando malo de la tos, madre mía, pero también ayer no quise grabar, porque también me dolió un poco la garganta, así que, ya saben, y bueno, 157 mil del elixir oscuro, el año por segundo aumenta 5, la vida aumenta 103, y todo lo demás queda exactamente igual, tiempo de recuperación 31 minutos, nivel de habilidad sigue estando en 7, y listo, la duración de la mejora son 6 días, 12 horas, qué inicia en 6 días, 12 horas, a ver, liga de guerra de clanes empiezan en 2 días, ah, es que vamos a utilizar libro, ya me acordé, sí, es cierto, sí, es cierto, vamos a utilizar el libro, así que da igual si lo mejoramos o no, vamos a utilizar el libro, por si se quieren unir, hay un espacio, dos espacios, mañana son, bueno, en 2 días entran en ligas de guerras de clanes, por si se quieren unirse, ahorita no están atacando mi equipo, eh, ¿por qué no atacan? Bueno que hice vuelta, y creo que se me había crashado la grabación, no hicimos nada, solo revisamos las guerras, pero vamos a dejar eso atrás, vamos a ir a lo que vamos, porque creo que se me está trabando un poco, así que pues espero que se esté grabando todo, muy bien, antes se me crashó el juego, no sé por qué, pero sí se grabó la otra clip, así que van a estar viendo el otro, vamos a mejorar nuestro Rey Bororo, son 6 días y medio, el año por segundo aumenta a 5, la vida a 103, ya lo hemos dicho, podemos mejorar 157 mil delixir oscuro, tenemos nuestro Rey mejorándose a nivel 38, que lo vamos a terminar, en este momento, terminar ya nuestro Rey Bororo, vamos a admirarlo un poco, aquí tenemos al Rey Bororo a nivel de este, vamos a terminar ya, aquí tenemos a nivel 38, nuestro Rey Bororo, ya estamos a punto de subir el nivel 40, el siguiente nivel es 161 mil delixir oscuro, y ya aumentaría un poco más, pero creo que por el momento lo vamos a dejar así, vamos a ir a los juegos de clanes, vamos a recoger todas nuestras recompensas que yo quiero recoger, que son todas estas que vemos por aquí, el elixir oscuro, los anillos, esta cosa, ¿cómo el elixir oscuro? La pócima esta de más 5 niveles de los Reyes, pero pues no me sirve nada, pero pues es la única que puedo recoger de ahí, el libro de héroes, y la runa del elixir oscuro que está bastante bien, vamos a recoger todo, añadir el castillo, después de casi tiempo, un día a 10 horas, madre mía, la próxima vez tengo que estar rápido, rápido, ah bueno aquí un saludo para Jeffer10, Gerardo37, Gerardo, Omar, no 31, Trongamer, Emer, Misael, Dani, David, que aparecen por aquí, un saludo para todos ellos que están haciendo sus puntos, muy bien, muy bien, muy bien, así me gusta, yo no hice mucho, yo hice 2050, así que, pues hice el promedio que tenía que hacer, tenemos el elixir oscuro por aquí, que nos lo vamos a dejar ir por mientras, y pues ahora vamos a atacar el último ataque, ya vamos a borrar todo esto, vamos a atacar, así que hoy vamos a hacer un corte y volvemos. Bueno, aquí estamos en el tema de atacar, está el día que pues ofrece un botín decente, no ofrece mucho, pero ya está decente un poco, porque en esta liga ya no es muy fácil conseguir tanto botín, pero como estamos ya a las alturas de muchas, de ya pocas mejoras, pues no perjudica tanto, lo único que me podría molestar son los muros, pero bueno, que vamos muy lentos, eso sí hay que decirlo en los muros, pero esto es un primer ataque con el rey de 1938, a ver qué tal nos va. Ahora sí, no importa si se muere la reina, y es que no quería que se muriera la reina en el anterior ataque, porque, ¿cómo se llama? No quería esperarme media hora para que se volviera a recuperar, y pues eso, no quería gastármelos. Creo que vamos a entrar por la parte de arriba, creo, no sé, vamos a lanzar un mago por aquí, creo que no alcanza la reina, muy bien, vamos a echar otro mago por acá, la chosa, que es de color rojo, madre mía, no me había fijado, pero pues ya en el anterior ataque vimos que eran rojas. Bueno, vamos a esperar a que ese maguito destruya todo eso, vamos a lanzar aquí unos cuantos mineritos, espero que destruyan rápido eso, espero que sí lo destruyan, y que alcancen, sí se alcanzaron. Vamos a lanzar mineros por el centro, ahora sí ya al ataque fuerte, vamos a lanzar unos cuantos por aquí en el campamento para que no se desvíen, vamos a lanzar, bueno, vamos a esperar un poco porque no ocupamos ahorita curaciones, así que digas, uff, curacionetes, vamos a esperar un poco más, la parte de acá arriba ya se me murieron todos los de estos, vamos a echar una por aquí, se me murieron las de la parte de arriba, no me había fijado que se me habían desviado algunos, pero creo que no fueron muchos, fueron unos cuantos, vamos a lanzar otra curación por este lado, este lado de abajo no creo que necesiten curación, hay defensas que hagan así como de salpicadura, destruyan esto, vamos a, no, 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 aquí vamos a tener otra curación, una curación por acá abajo, porque aquí ya está como que juntando un poco más, vamos a lanzar otra curación por aquí en el centro, para esos, esos, esos mineros que están golpeando el ayuntamiento, este parece que está golpeando para otra cosa, ni siquiera aparece el ayuntamiento, pero bueno, vamos a dejar, vamos a ampliar todo esto, desemplear todo esto y ya ahora sí vamos a, a ver como, como luchan, lucha, 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 pururum, 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 el otro día vi Royal Rumble el domingo, en la noche, también por eso no grabé, y, y pues la verdad no me gustó el Royal Rumble Femenino, bueno, me gustó, pero no me gustó el resultado, porque no, no, no sé, no me gustó, no me gustó el resultado de que ha ganado Becky Lynch, porque los que no lo vieron, voy a les dar spoilers, madre mía, eh, creo que iremos por el botín, así que vamos a entrar de este lado, no sé para dónde se van, no sé para dónde va el rey, la verdad, a dónde va el rey, creo que el rey es el menso ahora, bueno, la reina también está inmensa, hagan un 70%, de hecho hubiera hecho el 70%, que indio, bueno, el rey nos va a hacer un poco de, de porcentaje, vamos a dar la habilidad de una vez, para que destruya el muro rápido y se meta, vamos, vamos rey, destruye lo más que puedas para hacer un porcentaje más alto y que nos den bonus, un bonus decente, por favor, bueno, no sé cuánto está durando este video, pero creo que durará algo, algo excesivo, vamos rey, el rey va a morir, la reina en estos momentos no importa si muere o, o queda viva, porque, ah, no, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, no, nos vamos a quedar 1% de conseguir el 100% de bonus, pero bueno, está bastante bien el 69%, o el 99%, 128 mil, vamos, nos ganamos 400 mil de oro, 400 mil de elixir rosa y 3300 de elixir oscuro, que está bastante bien y pues vamos a regresar a nuestra aldeita, no sé cuántas copas ganamos, no me fijé, pero tenemos el bonus estelar, madre mía, tenemos más botín aún, aún de lo que tenemos, como ya no ocupamos el elixir rosa prácticamente para nada, más que para las minas, porque muchos me dicen mejor a las minas, ya estarán viendo un siguiente episodio de eso, un saludo para The Jesus Master, un saludo para Edgardo69, un saludo para Elmo, un saludo para Erasmo, el chapo de cartón, el chapo de cartón, un saludo para Jesús Adán, que me está pidiendo el co-líder, pero no sé si dárselo, porque no, no sé, no me he metido en estos días, ven apenas, puse hola hace rato, y un saludo para aquí al árabe, japonés, chino, mandarín, no sé qué sea, un saludo para Starlin, X y ya, y pues bueno, ahora sí vamos a, vamos a mejorar un muro, que es, vamos a mejorar un muro, con el elixir, este, mejoramos un muro y nos quedan menos, no menos, uno menos es uno menos, ven al rey, a la rey, y bueno, espero que este video, compartan, suscríbanse, y pues voy a tratar de grabar un poco más, y pues nos vemos hasta la próxima, adiós.